Me acompaña Toribio Díaz, él es presidente del movimiento de víctimas de la violencia vial. Están realizando un encuentro, un gran encuentro, pues, donde el tránsito parece ser una especie de agujero negro donde se mezcla lo peor de todo el país. Políticos, mafias, empresas de no muy claras intenciones. Es decir, todo está metido allí y eso repercute a que sea el gran caos. Buenos días, Fernando, y gracias por la oportunidad que le brinda el movimiento de víctimas de violencia vial. En efecto, sí, hemos realizado el tercer foro de víctimas, con el lema, construyendo una agenda, construyendo una política pública para salvar vidas. En este foro tuvimos la participación de esta nueva administración de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Martín Martínez, si no me equivoco, el director. El nuevo director. Nuevo director, donde hemos tenido un acercamiento y él ha tenido la disposición, tengo que reconocerlo, de apoyar este tipo de iniciativas. Tú recordarás que nosotros hace un año atrás presentamos dos anteproyectos. Dos anteproyectos de ley. Uno que fue modificando el Código Penal en materia de homicidios culposos con agravante, el 133 de 134, solamente llegó a segundo debate a la Comisión de Gobierno. Circunstancias que desconocemos nos dieron que el proyecto no pasó. Y el otro anteproyecto que tenía que ver con el tema de la educación y la seguridad vial como materia de prevención. Entonces, ninguno lo ve y ayer tuvimos la oportunidad de presentar los más de 300 jóvenes en el cruzán sobre la realidad. ¿Y por qué con jóvenes? Porque las cifras nos han dicho o nos han demostrado que las edades donde están falleciendo las personas oscilan entre los 19 a 30 años. Creo que también para ese rango de edad, los accidentes de tránsito es la principal causa de muerte. Así es, así es la principal causa de muerte. Entonces, otro tema que también hemos planteado son investigaciones en materia de seguridad vial que estamos presentando. Ahí tenemos una del otro año que estamos presentando posiblemente con la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, que tiene que ver con la situación de la seguridad vial en Panamá. O sea, esa conducta agresiva, ¿por qué nos comportamos de esa forma? Es lo que te iba a preguntar, porque siempre a mí me ha causado, y a cualquier extranjero, que los panameños seamos tan joviales hasta que nos colocamos detrás de un timón. Así es. Entonces, eso hay que demostrarlo científicamente para entender entonces qué alternativa y qué podemos nosotros brindar entonces a los que están llevando la política pública. Y el otro estudio que estamos también presentando el otro año tiene que ver con seguridad vial y género. La gente se preguntará, ¿pero qué tiene que ver seguridad vial y género? Muy sencillo, te doy un dato estadístico. El 50% de siniestro de tránsito, la mayor parte la llevan los hombres. La proporcionalidad es grande, 80-20. De 10 personas que cometen un siniestro están involucradas en un siniestro de 8 a 9 son hombres. Y una prueba es que las aseguradoras dan un personalidad de un 50% cuando hay un siniestro a las mujeres, automáticamente. Entonces, ese tipo de estudio hay que demostrarlo. ¿Hoy a qué hora? Ayer y hoy hicimos ya el evento, tuvimos la participación, tuvimos, tenemos la participación de la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito, Operaciones de Tránsito, donde presentaron estadísticas, lo que están haciendo. La TT presentó una campaña que está promoviendo muy buena para el tema de la seguridad vial. Pero lo que más nos interesa es el anteproyecto, Fernando, que vamos a presentar en el mes de enero. Que es uno, el de promoverla a una educación vial en las escuelas desde kinder hasta septo año. Estamos también proponiendo la creación de fiscalía y juzgados especializados en materia de tránsito. Estamos proponiendo también que se crean campañas permanentes con responsabilidad social de las empresas y el Estado. Y por último, un centro de acopio para atención a víctimas, donde podamos ver la posibilidad de crear un fondo de atención primaria para familias que pasen por siniestro de tránsito. Así que, yo creo que es justo y necesario en este momento. Así es, Toribio Díaz. Gracias.